El acto inaugural va a ser el próximo 30 de marzo, sábado, lo tenemos localizado en el centro de mayores del municipio de La Orotava. Va a comenzar a las 11 de la mañana y tenemos una compañera de ustedes, una joven periodista, que será doña Jacqueline González, que será la que presente el acto. Esta vez hemos tenido un escritor también que vive en La Orotava muy importante, que es don José María Espinar, que será el escritor invitado. Y también para amenizar esa presentación, hemos contado con don Ricardo del Castillo, que será el que ponga un poco esa nota de humor y nos sitúe en la época de Cervantes, el personaje que nosotros homenajeamos. Y, como no, esperamos contar con la presencia del alcalde y de don José Luis Rivero para que nada falte en esa inauguración. Como les decía, lo primero que habría que resaltar es que este cartel, un año más, vuelve a ser de autoría propia, es decir, cosecha de la propia Asociación Alicio y, en concreto, del compañero Chema Esteve. Recordarán que, frente a ediciones anteriores, donde la iconografía clásica de los personajes del Quijote, el propio Hidalgo o su escudero fiel Sancho Panza, o incluso el propio autor, don Miguel de Cervantes, se hacía, de alguna manera, omnipresente, relacionada o interactuando con nuestro municipio, este año hemos optado, como verán, por una temática, por una temática, la del tiempo, que está extraída de la propia obra Cervantina y que entendemos, a la vez, como una metáfora, perdón, perfecta, de la evolución y consolidación de esta jornada. A Cervantes, todo el mundo lo conoce, quedó, de alguna manera, eclipsado por la maestría y calidad literaria de su obra insignia, el Quijote, pero no es menos cierto que tuvo vida y obra más allá de éste, y justo en una de esas obras, en la Gitanilla, escrita en 1613, acuña una célebre frase de la que hemos extraído el título que da nombre a esta nueva jornada Cervantina, insisto, bajo esa temática del tiempo. Confía en el tiempo, que suele dar dulce salida a muchas amargas dificultades. Bueno, buenos días a todos, después de las exhaustivas explicaciones y, además, entusiastas, que creo que es lo que ha hecho posible que en tan solo cuatro años hayamos compartido un proyecto cultural como este que nace con el espíritu de hacerse solamente un año, pero al ver el tremendo éxito que tuvo en el año 2016, hace escasamente cuatro años, ¿verdad? Pues yo creo que en solamente cuatro años se ha convertido en parte de la programación cultural con una calidad importante y que en Canarias está actualmente. Yo no me toca sino solamente dar gracias. La parte pública está justamente para lo que está, que es para que ayude y para que escuche y para que preste los apoyos económicos para que proyectos como este salgan adelante. La jornada Cervantina es un proyecto singular y distinto y en Canarias indiscutiblemente único y en toda España seguro que hay que rebuscar mucho. De hecho, hace cuatro años atrás, cuando Cervantes cumplía esos 500 años, casi uno de los pocos sitios que en toda España se hizo de una forma digna, correcta, y prestandole la importancia que tenía que una fecha histórica como esa se estuvieran cumpliendo cinco siglos, justamente es en este lugar en el cual estamos hoy. Eso que fue en aquel momento, pues realmente triste, porque fuimos uno de los pocos que le dimos esa importancia vital, cultural, educativa y didáctica y lo hemos convertido en algo que en estos cuatro años la gente ya espera cada año con un público fiel lo que la jornada Cervantina significa, que es mucho además. Cervantes 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 Cerv